Y de floresta a Sudán, donde se vive una tregua muy frágil a propósito de la situación que atraviesa el país y una noticia de último momento, Ale. Así es, estamos ya atravesando el segundo día de alto el fuego entre los grupos que disputan el poder en Sudán. Por un lado hablamos de las Fuerzas Armadas del General Al-Burjani, por otro lado hablamos del grupo paramilitar que encabeza el General Gemeti, un grupo paramilitar que está tratando de conquistar el poder. Bueno, hace 15 días aproximadamente estallaron los conflictos, hablamos de 460 muertos al día de hoy, pero Estados Unidos el día martes anunció una tregua que se está cumpliendo, pero de una manera muy frágil. Antony Blinken, el secretario de Estado de este país, anunció precisamente que se iba a desarrollar una tregua con algunos objetivos principales. Primero, el tema de la apertura de corredores humanitarios para que las personas pudieran escapar de la capital, de Hartún y también de Darfur, que son las zonas más complicadas. También el rescate de distintas misiones diplomáticas que están en el país y de trabajadores humanitarios. Hablamos de casi 700 personas que el día de ayer fueron rescatadas. Y por otro lado, lo que puede ser un principio de solución, podemos decirlo entre comillas, es la creación de un comité para supervisar la negociación. Todo esto fue anunciado por Antony Blinken, precisamente para tratar de llegar a un alto al fuego definitivo en Sudán. Y Ale, teniendo en cuenta esta situación y la situación sanitaria que está atravesando el principal gobernante, ¿cabe la posibilidad de continuar con esta modalidad de acuerdo? Sí, por ahora no se habla de que continúe, porque ya terminaría el día de mañana la tregua, a ver qué va a pasar. Lo que sí tenemos una información de último momento, que es que el ex dictador Al-Bashir, que fue justamente derrocado en el año 2019 y que se encontraba cumpliendo una pena en una de las cárceles más importantes de Hartún, la capital, se había especulado con que no se sabía sobre su paradero, entonces se había especulado con que podrían haberlo dejado escapar o podría haber escapado, aprovechando el contexto de violencia, lo que se supo hace minutos es que fue trasladado a un hospital militar y está bajo custodia policial.